y bueno mi gente estamos aquí para nuevo vídeo para el canal del team bc bueno parcerito ya como sabemos sacamos a maldini nos lo dejamos a un refuerzo al 10 con 2 de rango y vamos a hacer la review del señor maldini para mostrarles vuelve les digo cuando yo hago una review no me gusta que voy a mostrar los goles o qué una cosa y la otra bueno me gusta es mostrar que tanta fuerza tiene el jugador si se para duro si tiene buen pase si tiene buen regate si tiene buen tiro un jugador que tenga buen pase buen regate y que se pare duro para mí es buen buen jugador y que sea un poquito regulado aquí maldini tiene 105 ritmo para hacer una defensa tiene un buen ritmo un tiro bastante bajo pero que es igual es un defensa 4 pierna mala 87 pases tiene buen regulado de pase una agilidad buena para hacer una defensa 125 de defensa 119 de físico y vamos a ver el equilibrio un equilibrio bastante bueno 117 de 129 intercepciones 126 marcaje 139 de entrada agresiva 109 agresividad salto de 121 y 119 cabezas son la verdad jugador bastante completo bastante bueno y el nivel de ataque es medio y el nivel de defensa alto que jugadas que peligranas hacer ruleta y toque aéreo entonces vamos aquí a dejarlos con la review pero antes de dejarlo con la review parceritos si les gusta nuestro vídeo si les gusta nuestro contenido los invitamos a suscribirse activar la campanita dejar su buen like y comentarios de lo que quieran que hagamos y como algunas personas nos han pedido las plantillas parceritos ya hicimos dos plantillas que son las de chepchenko la de nev de la de maldini y la del otro no me acuerdo bueno esos puntos son de carrera y la otra son puntos de la copita esa no me acuerdo pero ahí están y próximamente haremos las de hierro y las demás entonces empezamos con el vídeo bueno aquí empezamos con el review podemos ver aquí les va a mostrar en el físico los pases el control las jugadas por lo menos aquí podemos ver que él puede hacer la ruleta y cuando dice toque aéreo es que puede levantar el balón esas son las dos jugadas que tiene maldini aquí podemos ver cómo se para duro la recupera acá una jugada de cómo el jugador pues tiene el pique el regate o sea no se va como así como todo torcido pero tiene buen regate para hacer un defensa tiene buen pique y aquí podemos ver el físico le metieron físico y lo intentaron abrir pero no él siguió normal bueno casi normal y tenemos un buen pase aquí podemos ver un cambio de frente la verdad nada mal el pase luego la perdemos y bueno aquí volvemos otra vez con maldini un regate bueno para hacer defensa aquí deja dos jugadores volvemos a hacer la aire y nos engolosinamos y ponemos el balón aquí buena recuperación buena salida y de esa buena recuperación hacemos un buen contragolpe para que hoy podamos llegar con revis y definirlo como los dioses la verdad méret me excepcionó porque yo me sé que atajaba más y es un roto completo aquí podemos ver dos jugadores a la marca maldini y no pueden quitar el balón tiene un buen regate buen pique salimos con una buena jugada no sé ahí qué hice porque la botea si son bobo aquí podemos ver que nos sacan pero se reivindica y vuelve y la recupera muy bien y poner el pase y otra vez pique sostenemos aguantamos para mostrar el físico el jugador tiene muy buen físico buen regate volvemos le decimos y ahí la perdemos y cabe recargar que nos hacen un gol aquí podemos ver cómo recupera aquí se nos fue el internet y él sólo con la máquina hace un buen cierre para que nos hagan el gol aquí no recuerdo que hice aquí a un buen pase al otro cambio de frente aquí podemos ver otro pase si no estoy mal un pase sote a mbappé que gana en cuerpo y pues le hacemos un buen tiro pero la que no la saca y termina en gol podemos ver aquí el saque una jugada bueno aquí no es esta jugada ya en la última nos gustó el retroceso en la triangulación y los buenos pases que hicimos para terminar en gol y pues eso es todo parterito esperamos que esto les guste y la buena todo bien